Hola amigos y amigas, bienvenidos a este su canal Historia Tours. Hoy me encuentro al sur de la Ciudad de México, en la Alcaldía Coyoacán, en la calle de Viena número 33. En esta casa vivió y murió, aquí en México fue asesinado el judío, él era de ascendencia española, Lep Davinovich Brosteig, mejor conocido como León Trotsky. Él estuvo viviendo aquí, llegó a México, fue exiliado de Rusia, Stalin lo expulsó, Trotsky era el segundo en el mando del ejército rojo, del ejército bolchevique, y llegó a Tampico, al puerto de Tampico el 9 de enero de 1937, que fue recibido por Fuida Kahlo. Fuida Kahlo era esposa de Diego Rivera, que fue el que le pidió, le hizo la petición al presidente Lázaro Cárdenas, de que recibieran aquí en México, que fuera exiliado León Trotsky. Así lo hizo. Y el 20 de agosto de 1940, el periodista belga, Jack Mondart, Jack Mondart vino a esta residencia para entrevistarse con León Trotsky, y que pudiera hacerle algunas correcciones a un escrito que él iba a presentar para el periódico, en la revista que él escribía. Y esa noche del 20 de agosto de 1940, Jack Mondart, que era novio de la secretaria de León Trotsky, lo hizo llegar hasta el despacho de León Trotsky. Jack Mondart iba armado con un violet que utilizan los alpinistas, es un pequeño zapapico, y aparte llevaba un cuchillo. Aquí donde están viendo que están pasando los coches, los camiones, aquí es la avenida Río Churubusco, que en ese entonces que habitaba aquí León Trotsky, era un río precisamente. Entonces, Jack Mondart llevaba aparte un cuchillo y una pistola, y lo estaban esperando algunos cómplices fuera de la casa, en un coche, para que pudiera huir. Entonces, ingresó al despacho con León Trotsky, le presentó los escritos, cuando se dio la vuelta León Trotsky para revisarlos, le descargó un golpe mortal con el piolet, se lo descargó y quedó malherido ahí León Trotsky. A las 12 horas después, León Trotsky murió en el hospital Rubén Leñero, de la Cruz Verde, que se encuentra en el casco de Santo Tomás. Mondart entró a la cárcel en 1940 y fue condenado por el asesinato de León Trotsky a 40 años de prisión. Y en 1952, una dama española fue a visitarlo, ingresó a su celda y empezó a cantarle una canción de cuna. Enseguida, el guardia de la prisión de Lecumberri se dio cuenta de lo que estaba pasando y enseguida detuvieron a la señora española y que ella les confesó que esa persona, ese señor que tenían detenido, no era Jack Mondart, era el hijo de Pablo Mercader, de un empresario español y de una dama, dama que se llama Caridad del Río y el nombre del señor es Jaime Ramón Mercader del Río. Salió en 1960, se le perdió la pista y en la Plaza Roja en 1977 fue condecorado con la Estrella de Oro y reconocido como héroe nacional por haber matado a León Trotsky. Atrás de esta casa precisamente está la Casa Museo de León Trotsky. Vamos a ver, vamos a caminar hacia Río Churubusco. Pues bien, los que mandaron a asesinar lógicamente fue Stanley, el dictador Stanley que estuvo en el poder durante 30 años, pero el comisariado del pueblo de asuntos internos fue el que lo mandó a asesinar, que es la NKBD. Entonces aquí como ustedes ven, esa pared que está al fondo donde está el medidor de la luz y del agua, precisamente ahí es la entrada al Museo Casa Trotsky. Espero que este video les haya gustado amigos, si les gustó, compártanlo, denle like, no olviden suscribirse a este canal. Yo soy el ingeniero Leóncio Ruiz de la Garza. ¡Hasta la próxima amigos!